¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Star Wars ECG Unboxing. En este vídeo voy a hablar de las diferencias entre los sobres y los starters, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Algunos de vosotros me habéis preguntado si en los starters viene el mismo... refiriéndonos a las cartas raras, ¿vale? Si viene el mismo número de tipo de cartas raras y si tenemos la misma probabilidad de que nos aparezcan los personajes que nos molan a todos, ¿vale? ¿O no? ¿Qué es lo que ocurre? Que sí. A ver, yo, como en todos estos vídeos de curiosidades, os voy a contar las cartas que nos molan a todos, las cartas que nos molan a todos, ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta por aquí? ¿Esta por aquí? ¿Esta por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es una de las cartas que nos molan a todos. Y esta es otra de las cartas que nos molan a todos. Y falta Vader que lo tengo en una hoja que no he sacado, ¿vale? Bueno, pues la pregunta es... ¿Puedo encontrar yo estas cartas que nos molan a todos? ¿Las puedo encontrar en los starters? ¿Del mismo modo que me salen aquí? La respuesta es sí, ¿vale? Bueno, esta es en concreto la versión foil. La versión foil no va a salir. Ya lo sabéis, ¿vale? Tenéis el vídeo de las distintas ediciones que han salido. Las distintas expansiones lo tenéis, os lo pondré por aquí, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que no. O sea, quiero decir que sí. A ver, no foils, sí pueden salir estos personajes aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Bien. Como hemos visto en los distintos vídeos que he abierto de esto, ¿vale? Aquí, en los sobres, viene una carta rara, ¿vale? ¿De acuerdo? Creo que nos lo especifica por algún lado. Nos dice cartón... Ojo, me he cogido justo el de la etiqueta que nos está tapando lo que dice. Bueno, nos dice que vienen 15 cartas, tal, no lo especifica. Bueno, son 15 cartas en total. Viene una rara, como ya hemos visto, una rara, 4 infrecuentes. Y el resto son todas comunes, ¿vale? O sea, 10 comunes, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa con los starters, vale? En los starters vienen dos raras, ¿vale? A diferencia de esto, vienen dos raras, ¿de acuerdo? La teoría, hay una teoría que dice que tenemos más probabilidad de encontrar las raras chupis, las raras uno. Tenemos más probabilidad de encontrarlos en los starters que en los sobres. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a mí no me salen las cuentas, ¿vale? Porque si hacemos las cuentas, en una caja de sobres, si nos compramos una caja de sobres, vienen 36 sobres. A rara por sobre, son 36 raras. Y si hacemos las cuentas, aquí vienen, son 12, ¿vale? 12 starters, pues si hacemos las cuentas, a dos raras por starter, son 24 raras. Quiere decir que yo voy a tener más posibilidad porque aquí hay más número de raras, estadísticamente hablando, ¿vale? Eso es lo que nos dice la matemática. ¿Dónde viene la polémica? La polémica viene en que mientras, a la hora de meter los sobres, a la hora de meter las raras en los sobres, ¿vale? Yo tengo la rara y tengo dos láminas. Aquí está la lámina de cartas raras de light side y la lámina de cartas raras de dark side, o sea, lado luminoso y lado oscuro, ¿vale? Yo, para meter una carta en un sobre, una carta rara en un sobre, yo cojo o de aquí o de aquí, ¿vale? Con lo cual la estadística se multiplica. Sin embargo, cuando yo tengo un starter, ¿vale? Los starters tienen exactamente el mismo número de cartas raras, o sea, el mismo número de cartas, no raras, perdón. El mismo número de cartas de light side que de dark side, ¿vale? De nuevo, lo repetiré, light side, dark side, o sea, lado luminoso, lado oscuro, ¿vale? Pues, mira, me viene estupendo. Cuando yo hago esto tienen exactamente el mismo número de cartas. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a coger cartas raras, voy a coger una carta rara de aquí seguro y voy a coger una carta rara de aquí seguro. En contra de lo que pasa con los boosters, ¿de acuerdo? En contra de lo que pasa con los boosters, que tengo un 50% de probabilidades de que salga de aquí y de aquí y luego juego con las probabilidades de aquí. Sin embargo, con los starters, yo tengo asegurado una carta de cada, con lo cual el primer 50% de probabilidades se va. Y luego, ya dependo de cómo estén ubicadas los distintos tipos de raras que hay en cada una de las láminas donde vienen las cartas raras, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de estos hechos se generó una teoría diciendo que era mucho más probable que en un starter salieran cartas de las chupis o no. Bueno, la verdad del asunto, como he comentado en alguno de los comentarios, no se soluciona viendo y abriendo una caja de sobres o abriendo una caja de starter y comprobando. Habría que abrir un case, habría que abrir no un display, habría que abrir un case. ¿Qué es un case? En un case vienen seis cajas de sobres y creo recordar que en un case venían, me parece que eran nueve cajas de starter, ¿vale? De tal forma, ¿vale? No recuerdo exactamente el número de cajas, disculpadme. De tal forma que al abrir un case yo voy a tener exactamente el mismo número de raras que saco de las cajas de sobres que de saco de los starters. Porque en los case vienen exactamente el mismo número de raras, porque los case se hacen gastando completamente una de cada de estas hojas de raras, ¿vale? Más el número de hojas que corresponda de infrecuentes y el número de hojas que corresponda de comunes, ¿vale? Entonces, yo necesitaría abrir un case para poder decir, oye, sí, es cierto, hay más probabilidad de que salgan aquí que que salgan aquí. Porque cogería y diría, en el primer paquete, en el primer, la caja de sobres me ha salido esto, tal, o sea, se compararía por estadística. No os quiero aburrir y tardar mucho, ¿vale? Pues nada, esa es la información que quería daros y espero que os haya resultado interesante. Este es un vídeo cortito y nada, ya sabéis, darle a like si os gusta, compartirlo, que me ayudáis un montón, escribir en los comentarios qué os ha parecido, opiniones, todo lo que sea. Podéis ponerme a parecido si os da la gana, yo no tengo ningún problema. Y, sobre todo, lo más importante, la pregunta es ¿cuánto valor le dais a esto? ¿Queréis ayudarme? ¿Queréis sumaros vosotros para que esto crezca y nos hagamos grandes? Y que Disney empiece a reconocer este juego, pues patrocinaros. Patrocinarme en LiberaPay y entre todos juntos podremos construir algo mucho, mucho más grande. Venga, chavales, un abrazo muy fuerte. Nos vemos. ¡Hasta luego!